101.1 FM, Estéreo Cristal, la compañía de tu vida. ¡Son las 10! ¡Son las 10! Cada vez más, te buscaré hasta encontrarte, porque sé, sé que tú también estás buscándote. Te pensaré al pensar, te miraré al mirar. Te soñaré al soñar. Y te tocaré. ¡Suscríbete! 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 Te tocaré. ¡Suscríbete! 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 los diez puntos de Einstein justo así la tengo en mi Facebook, ya, ya está listo en Lugo al Aire, las diez de Einstein, voy a la pausa, las diez con cuatro no tardamos escuchas XHJHS Estéreo Cristal con sesenta mil watts de potencia ciento uno punto uno FM Estéreo Cristal transmite desde Lomas del Marqués, estudios oficinas y ventas, prolongación tecnológico novecientos cincuenta de sexto piso, colonia girasoles, Santiago de Querétaro Estéreo Cristal la estación de tu corazón Grupo Radar y sus emisoras, Estéreo Cristal, ciento uno punto uno FM